Con su permiso de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. La fracción parlamentaria del PRD ha venido insistiendo que la decimoquinta legislatura tiene como una tarea fundamental recuperar la credibilidad del Congreso del Estado de Quintana Roo. Y me parece que hoy es un día histórico donde el Congreso, los 25 legisladores y legisladoras, mandan ese mensaje de que hay voluntad política para construir y para dar marcha atrás a este decreto que es el motivo en este momento, que es el decreto 415, que tiene que ver con que tengan escoltas los exhibidores públicos. En ese sentido, saludamos el dictamen de la Comisión. Por supuesto, pensamos que los elementos de seguridad pública tienen que estar en las calles cuidando a todos los ciudadanos y no solamente a los exhibidores públicos. Y saludamos también la iniciativa ya votada anteriormente, que tiene que ver con incrementar, como estaban anteriormente, las penas contra aquellos funcionarios que cometan delitos como el peculado y delitos de la admisión pública. En ese sentido, igual que el anterior, en esta iniciativa el voto de nuestra fracción será a favor y felicidades a todos los legisladores por asumir esta postura. Es cuanto. Buenas tardes. Gracias.